Fue un total de 85 incendios los que se registraron durante el 31 de diciembre al 1 de enero. Así lo reportó el comandante Mario Casareto, jefe departamental de los bomberos de Lima Centro. Hemos tenido en total desde las 7 de la mañana del 31, 85 incendios amagos, entre ellos un código 3, 3 código 2. Los siniestros están vinculados a la quema de muñecos, recalentamiento de conexiones eléctricas y, sobre todo, al uso de pirotécnicos. Casareto Gamonal sostuvo que, una vez utilizados los fuegos artificiales, estos aún caen incandescentes al interior de las casas provocando incendios. Significa, pues, que el uso de estos fuegos pirotécnicos no ha cesado en su tema, yo diría más que, y estoy casi seguro, de clandestino. Porque son estos productos los que al retornar, de haber hecho uso hacia el aire del producto, retornan con un foco incandescente y se posesionan de espacios donde hay sólidos combustibles, muebles, madera, reciclaje, depósitos con espacio abierto sin techo. Un equipo de Panamericana realizó un recorrido durante las celebraciones de Año Nuevo, donde el humo producido por el fuego opacaba la alegría de las fiestas de los vecinos en distintos puntos de la ciudad, como Cercado de Lima, Chorrillos, Villa El Salvador y San Juan del Urigancho. Escenas que no se diferencian mucho de los incendios producidos por la explosión de almacenes clandestinos de pirotécnicos, que durante la semana de fiestas de fin de año, acapararon la atención de la ciudadanía, como el incendio en Ventanilla o Ate, que produjeron muertes. Hay casi ocho muertos, en Ate, en Lurín, en Ventanilla, hay que denunciar porque las consecuencias que vivimos los bomberos voluntarios cuando vamos a atender un caso de esta naturaleza, los vemos prácticamente mutilados. Adicionalmente, los bomberos también reportaron que durante las fiestas se produjeron 39 accidentes de tránsito vinculados al consumo en exceso de alcohol.